El mundo que me manda en el melocito, en los años, en el melocito, en el melocito, en el melocito, en el melocito. Prendas llenas de lentejuelas, zapatos de plataforma, chaqueta de cuero y mucho maquillaje extravagante, Rosalía se apoderó del Movistar Arena de Bogotá la noche del pasado miércoles 31 de agosto. En su primera vez en la capital de Colombia, la cantante española hizo un homenaje a su más reciente trabajo discográfico, Motomami. Luciendo un traje gris con su cabello recogido hacia atrás y un par de trenzas que caían sobre su cara, la catalana inició su primer concierto en Colombia haciendo disfrutar y vibrar a todo el Movistar Arena. En uno de los momentos más especiales de la noche, la cantante Rosalía le contó a su público de Bogotá que su primer amor fue un colombiano y esto fue lo que dijo. Una pequeña confesión que hacer hoy. Esto es algo que nunca he explicado, nunca hasta ahora. Y es que mi primer amor era colombiano. Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando una fan le hizo llegar pan de bono a Rosalía hasta el escenario, esta lo destapó y comió un poco. Esto fue lo que ocurrió. Rosalía sigue por toda Latinoamérica, enamorando a todos sus fanáticos con su Motomami World Tour. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.